Hola, quiero compartir este pequeño video con ustedes para mostrarles más o menos no podemos ayudarles a las personas con grandes cantidades de provisión, pero por ejemplo pueden notar ustedes aquí, estas son provisiones que nosotros les compartimos a las personas que menos recursos tienen, por ejemplo a los adultos mayores, a las madres solteras con niños pequeños y que están encerrados que no pueden salir a trabajar. Y también a los discapacitados, por ejemplo esta provisión es para un niño discapacitado que él anda con muletas o encías de ruedas, se llama la mamá Ayajaira Ramírez, el niño se llama William Ramírez y es para él esta provisión, como ustedes pueden ver no es tan grande, pero tenemos aquí cuatro libras de maseca, tenemos dos libras de azúcar, tenemos dos libras de sal, tenemos dos salsinas, cinco libras de harina, cuatro libras de arroz, dos libras de espagueti, dos libras de manteca, dos, una libra de café, jabón y papel de baño. Pueden ver ustedes que no es la gran cantidad, pero para una persona que no tiene nada en su casa y está encerrado, pues de mucho le sirve esto y es más que las bolsas solidarias que dio el gobierno, porque las bolsas solidarias que dio el gobierno, pues esas solo equivalen a 250 lempiras. Entonces, es más esta provisión que nosotros le estamos dando, porque al menos aquí vienen cinco libras de harina y las que ellos mandaban solo una libra de harina. Aquí vienen cuatro libras de arroz y las que ellos mandaban solo eran dos libras de arroz, aquí vienen dos libras de sal y lo que ellos mandaban solo era una bolsita de sal. Y así, o sea, que era muy poquito. Esta provisión, pues no es tan grande, pero ya le sirve de mucho a esa familia de William Ramírez, ¿verdad? Entonces, es una forma que nosotros hacemos para mientras esto pasa y es por eso la actividad de la venta de las mascarillas para poder nosotros seguir colaborando con las personas que más necesidad tienen. De hecho, pues por eso les invitamos a ustedes a que nos hagan pedido, que nos compren para nosotros poder seguir ayudando a las personas. Muchas gracias a todos.